¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué seguimos en Pokémon? En los dos de las Arlo, vamos a continuar. Nos quedamos aquí en ciudad... No me acuerdo, me miranlo. ¿Por qué no me acuerdo? La verdad es que no me acuerdo, o sea, ¿para qué te mentí? Ah, es verdad. Cuidarnos. ¡Muerto, Júpiter! Muerto yo creo que los nombres son... Bueno, son complicados, pero claro, como no es juego original, pues no me los conozco, a ver, no me acuerdo. Y bueno, nos mandaron algo del barco del Pinsir a por medicina, que las personas nos dieron vuelo. También tenemos que registrar la cueva, viniendo hacia acá que nos encontramos. Y aquí está también el gimnasio del Puerto Júpiter. ¿Cómo sois unos cabrones? ¿Cómo sois unos cabrones? ¿Todos? ¿Todos? No habéis comentado ninguno en referente a la pregunta que hice de si preferís el gimnasio o preferís la cueva. Así que vamos a ir a la cueva. No, hombre, vamos a ir al gimnasio. Ya que estamos aquí, vamos al gimnasio, ¿vale? Pero sois unos cabrones, que sepáis. Cabrones, si hago una pregunta, por favor, respondeme aunque sea uno, tío. Uno, por favor. Vale, estamos aquí. Necesitamos bestello, que vamos a ponerlo ya. Y nos puse a Loki. ¿Cómo voy a comer picha? Bueno, pues nada, no podemos caer bestello aquí. No entiendo por qué, pero bueno. Mira, de paso, ¿vale? Les enseño los Pokémon, que los he subido al 42, porque Ignacio me ha dicho un suscriptor que, amigo mío, no me lo ha dicho por los comentarios, que está el líder al 44. Te he puesto al 42. Y voy a ponerlo al 43. Porque no creo que sube al 44, más hasta el 45. Más que se ha cancelado nadie. Pero digo, bueno, mire. A estos niveles tanto no se nota. Espero no arrepentirme, hermano. Pero bueno. Tenía Pokémon, bueno, se supone que tenía Pokémon tipo siniestro. Así que... Hedur... Pues va a ser un... Lo diré. Un putazo. Va a ser... De lo mejorcito que tenemos en el equipo para contar los Pokémon siniestros. Por eso quitamos a Uri y metimos a Aparicio, aparte del vuelo. Y a ver, ¿ha aprendido algo? No, intento aprender ataque óseo. Pero ataque óseo tiene 80 de potencia, 20... No. Pues ojalá. Tengo potencia, 80 de precisión, de 2 a 5 golpes. Pero no está mal. Pero es que... Prefiría imagen. Porque pega siempre. Aunque bueno. Ahora que lo pienso, la voy a haber puesto perfectamente porque tenemos imagen de MD. Pero bueno, no importa. De todo modo, no creo que lo usará nunca. Y bueno, con un poquito de coperoca, pues va mamáero. Miloti intento aprender Hidrobomba. Que tampoco se lo puse. Prefiero sus 10.000.000 de veces. Así que nada, fuera. Meni, que también intento aprender algo. No recuerdo el antojo. El antojo es una puta mierda. Así que nada. Sin nada. Sin desde que evolucionó, dijo ¡Ya no aprendo nada! Y ya no aprendo nada más nada. Y aparece intento aprender muy bien tu espejo. Que estuve por ponérselo, pero digo que yo. No voy a usarlo nunca. Me queda todo por culo. Y bicho nada, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir contra los suitos con Geduro. A ver si voy al 43 para que sea el más clave. Y yo qué sé. Este dinasebo no es puta idea. ¿Por qué? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué? No es puta idea de cómo va a ser. Claro. A ver. Ah, vale. Por aquí voy a usar, ¿no? ¿Quién? Todas estas bugs, ¿o qué? Mi hermano, no puedo andar. Espera tú. Espera que estas dinasebo y nos veo yendo para la cueva, verás. Bueno, por aquí se me deja andar. Ah, vale. Aquí una piedra. Entonces aquí tiene que haber otra. Vale, vale, vale. Ya voy comprendiendo, hermano. A ver, supongo que tenemos que ir toda la línea recta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te lo pintas, sabes? Vale. Vale, simplemente buscar el camino. O eso parece. Joder, hermano. Esto es... Un mojón, ¿eh? ¿Tú por aquí? No. ¿Por aquí? Sí, por aquí sí. Vale. Mira tú, aquí. Concentración máxima. No tengo ni puta idea de vanciendo, ¿eh? A ver, ahí lo digo, o sea... Porque no sé, es... Vale, aquí notas. No me ha visto. ¿Estás libre ya? No. A ver. Es que no sé, no sé. A ver, a ver, a ver. A ver que estoy poniendo nervioso, a ver. Estoy enfrente de... I'm watching you. Y no me ha dicho de pelea. O sea, que no es un suito. El de la puerta ya estaba. Que hemos hablado con él. O sea, puedo hablarle a ver si me lleva a otro lado. O si es el líder. Pero si es el líder, me ha dado penes. Bueno, me ha dado penes no. Estamos en el 42. No, no, el 43. Pero... Pues yo voy a dar. Bienvenido al reino de la oscuridad. Soy... Shekhanort. Este es del Kingdom Hearts, ¿no? Coña. Mi nombre es Drion. Y soy el líder del puerto Júpiter. Joder, hermano. No hay suito de este líder. Es que me han metido aquí las... Cuidado el cipote en el culo. Entrenador siniestro. Vale. Eso por lo menos... Por lo menos eso lo hemos... Bueno, acertado. Que lo hemos... Que es verdad, ¿vale? Lo hemos liado en el cartel. Siento la broma de Kingdom Hearts. Pero realmente soy muy fan. Bueno, muy bien. No pasa nada. Bueno, hasta ya será. Al usar. Agilísimo, hermano. Vale. Chavales, quinto líder de gimnasio de Pokémon Islas Doradas. Líder Drion. Uf, que os digo. O sea, no me esperaba que fuera tan... Tan así. Yo esperaba que esto sea un poquito más lento. Ya puede subir un poquito. Vale, cuatro Pokémon. Espera, me abre con un... Un Breon, tío. Creo que hablamos de... Un Breon. El de mi hermano. Decían que tenía un Espeon y un Umbreon. Pues... Yo tengo que ir enfrente, ¿verdad? Bueno, a ver. Gedur. Nos viene bien, porque es Lusha. Probablemente contra todo el gimnasio, prácticamente. Vamos a hacerle golpe de cartel. Son más rápidos de cuanto le quitamos. Uf, menos de mi vida, tío. Joder. Ya vamos a empezar, tío. Es que ya vamos a empezar. Vale, lo bueno es que si tiene tóxico... No nos lo puede hacer porque somos a cero. Mirad que tú... Si pegas un golpe de cartel. Bueno, si pega. No te confundes, obviamente. Y hace un crítico. Es que te como los huevos por debajo del culo. Espera. Porque lo mata, claro. Vale, vamos a pegarte. Pega por lo menos. Joder, ahora se va a curar, tío. Hay que durar. Eso no tiene que quitarme mucho. Porque es entre cuatro. Porque recordad que esta generación aún el acero es resistente al siniestro. Es que se va a curar. Es que... Es que da igual. Está buena. Bueno, al menos perdemos un turno ahí, aunque nos peguemos por confusión. Confuso. Ahora supongo que se pegará. Es normal, ¿vale? No me he enfadado porque es normal. Sigue confuso. Y esto me toca la polla. Ya ver, ya ver, ya ver. No quiero gritar hoy. Hoy no quiero poner... Ayer me salió un burto en un huevo por culpa del periper. Hoy no quiero otro, ¿eh? Ayer estaba ganando defensa especial. Pero no se me importa. No se me importa porque mordisco. Aquí es especial. No es siniestro. O sea, no es físico. Pues pecarate. Vale, se quita la confusión. ¡Potame! ¡Uf, uf, uf, uf! Ahí, ahí. Muy bien. ¡Joder! La furia es interna. Ahí sale el salido. De su ser. Y la ha reventado. Le hacemos un ultrapuño. Ya no tiene pociones, lo bueno. Dentro de lo malo. Bien. Pero cuidado. Vale, es Kradon. Kradon es agua. O sea, que es trabajo para Liria. Creo. No, creo que es lo mejor, ¿no? Nada más a cagar a Zim, ¿no? Vale. Llego al bigote. Nivel 42. Bueno, sí. Bueno, aquí está más umbrero, al 40. O al 42 también. No me fijas, bravo. Si es más fuerte, es Kradon. Es que no sé si realmente el 44 es el fuerte. Pero bueno, aún así, estamos al 42. O sea, estamos al nivel. O sea, que bien. Rayo. O sea, rayo. Y posiblemente muera, ¿eh? Creo que Kradon no tenía mucha defensa especial. No lo sé. Entrené uno en el Rui Cefiro, pero no me acuerdo. Ah, mamáero, hermano. Ha comido picha por la boca o por las pinzas ahí. Vale, fuera. Maitiena. Maitiena. Vale, Maitiena creo yo que podríamos sacar a Mary. Por ejemplo. A ver, Maitiena. Sí, es que Siniestro. Es especial. Tiene defensa especial. Sí, vamos a sacar a Mary. Es que recuerdo también tener un Maitiena. Bueno, en mi época de Rui Cefiro. Ah, la intimidación. Es verdad, tío. Vamos a lo que iba. Uy, tenemos bostezos. Es verdad que me recordó ayer. Aparicio. Que tenemos bostezos siempre. Me olvidé. Vamos a tirarlo. A ver qué nos hace. Derribo. Vale, nos pega por físico, hijo de puta. Vale. Nos quitan las putas mierdas. Vale, empezamos ahí. Le pegamos el sueño. Es que los bostezos me pegan de verdad. Y vamos ahí haciéndole golpe de cuerpo. A ver si lo paralizamos. Bueno, se va a dormir. Entonces ya no lo paralizamos. Bueno, es verdad. Si lo paralizo ahora. No se duerme, ¿no? Qué putada, ¿no? A chuparla. Y paraliza de puta madre. Mira. Ufa. Ya no podemos hacer el bostezo. ¡Pudó! La plasta ahí. Te lo digo, ¿dónde pasa, hermano? Bueno, no importa. Al menos estás paralizado. Nos cuelamos con restos. Nos ha quitado una puta mierda. Otro golpe cuerpo. ¡Pudó! Y de otro más debería de morir. Cada susto. Vale, me baja la velocidad. Me da igual. A lo mejor es más rápido ahora porque... La media es lenta de por sí, pero... Pero a ver, claro. Ope cuerpo. ¡Hostia! Otra de poción. ¡Qué hijo de puta! No me ha esperado para nada, ¿eh? Pensaba que eso había usado una. Ya con un breón y que no tenía más. ¿Cómo me la ha jugado ahí mi niño? Vale, golpe cuerpo otra vez. A ver, tomo de estrés. Está hechísimo. No puede hacerme nada. Está paralizado. Es ataque de mierda. Vaya curva de dificultad de mierda. Los Ignacio, ¿eh? O sea, ha empezado aquí. Los Ignacio. Y después ha ido para abajo. Pero la puta mierda, ¿eh? O sea... Lo contoneo. Espera, espera que yo he hablado muy rápido. Y bueno, aún le queda un Pokémon también. Ahí está confusa. Se pega. Bueno, te imaginas que no se pega. Lo compramos. De todo modo... No puede hacer nada. O sea, está ahí. En plan de... Oye, mi niño, estoy en la mierda. Me va a aplastar con su ombligo. Le digo otra vez que se va a suicidar, hijo de puta. Vale, se pega un poquito. A ver si me ríe... Vale, se quita la confusión. Perfecto. Se pega. Lo aplasta ahí. Arcarajo me tiene. Ahora es una calcomanía en el suelo. Buena experiencia. Y último Pokémon. Jundo. Vale, tenemos a Ovejita. Al principio. Ahora es Ibra. Eso es yo, Hidro Bomba, ¿eh? Porque este es fuego. Pero bueno, por el fuego no nos va a pegar porque nos quita entre dos. Ah, 44. Este es el fuerte, entonces. Que eso, el fuego no nos va a pegar porque es entre dos. Y el siniestro, que es especial. Y Ovejita tiene mucha defensa especial. Así que nos viene perfectísimo. Surf, a ver qué nos hace. Mordisco. Vale, podemos retroceder, si. Vale, no retrocedemos. Y Gundam sí que tiene poca defensa especial. Pero es la mierda, vamos. Criticas, hermano. Y va a sacar toda la poronga, ¿lo ves ahí? Eso aquí en la frente. Ahí que nada. Chavales. Vamos. Hiper fácil, hermano. Easy. Hiper easy. Me ha enseñado. Oye, ha pasado bien. Que a luz siempre se antepone a las sombras. Por eso creo que eres merecedor de tu ansiedad de medalla. La medalla luna. Vale, esperemos que sea la medalla nueva. Ahí está, la medalla luna. O sea, una medalla ahí chusca. Ah, mira. Con la medalla luna podemos usar vuelo y cruzar montañas. Es bastante dura. Así llegar rápidamente a cualquier lugar. Ahora no me acordaba de eso, tío. Pensaba que podíamos volar ya. Vamos. De todo modo, a ver que haces Ignacio o vamos a ir a la cueva, tampoco podemos volar antes de hacer esto, ¿vale? Y déjame dar también esto. Que me das en vez de 41. Espera. Pasa el mofa. Ah, un tormento. Es un ataque que enfureza al rival y hace que este no pueda usar dos veces seguido el mismo ataque. Puedes aprenderlo infinitas veces. Pero es una puta mierda. Es una puta mierda. Vale, pues... Bueno, enseño la medalla. Que ustedes la habréis visto, supongo, en la portada. Vale, es la... Sexta, no es la cuarta. Vale, bueno, pues la ponemos... Ahí. Y... Vale, es nueva. Muy bien, joder. Muy bien. Quitando la puta media puño a la puta media llama. Las demás están muy bien, joder. Vale, perfectísimo. Y... Va a volver... Peter andando. Vamos a ver esto que nunca lo usamos. Mira, a ver, ahora no funciona. ¡Potable! Perfecto. Vale, entonces... Cosillas por hacer. Después de conseguir esto, tenemos que curar al pincel. Que no sé para qué. O sea, supongo que habrá que coger el barco a algún lado. Vamos a curar un momentito. Rápido. De momento no voy a poner a... A Aubrey. Porque necesitamos un vuelo. Y... Pues vamos a entrar hacia la cueva. Hay que pensar que iba a ser el capítulo hoy de gimnasio. Pero no. O sea... Es que el gimnasio es gimnasio el líder, hermano. O sea... O sea... Por esos minutos que nos quedan, pues lo procesamos en registrar la cueva. ¿Qué queréis que os diga? Vale, nos ponemos el repelente. Que tenemos que tener por aquí, digo yo. Sí, máximo repelente. Perfectísimo. Vale, Pokémon, ¿cómo vamos? Vale, que es el primero. Me gusta. Me gusta. Vale, y vamos a ir a la puta cueva esa. ¿Qué nos queda por registrar el cofre? Este lo hablamos con él, ¿no? Creo. Sí. Le partimos el ciruelo, hermano. Vale. Estoy volando. Y me ha dicho Kiwi le gusta más frilow. O sea, le gusta más frilow que frilow. ¿Ese es otro que os parece mejor? Yo... Bueno, le he respondido que... Aquí había un poco de sal. Pero no hay nada ahora. No, es verdad. Aquí no encontramos la sal. Me falta para encontrar la concha. O lo que coño fuera lo otro. Vale, aquí no hemos registrado. A ver qué hay. Nada. Mira, concha cardumen. Oye, voy a estar aquí. Pero no. Estaba ahí en medio. ¿Te imaginas que alguien mira ahí en ese pixel? Bueno, yo. Yo que soy especialito. ¡Ah, hostia! El cofre. Mira, pues... Joder. O sea, había ido adelante, cojones. A ver qué hay. Está más raro. Vete a chuparla. ¿En serio, tío? Un puto cofre para tener un cajón raro. Bueno, un Pokémon. Vamos a ser fuerte. ¡Puño, Vigoroth, tío! Aquí hemos capturado Pokémon, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? ¡Onix! ¡Onix, Onix! Pues... Vigoroth... Bueno, a ver. No es Random Lock. Si fuera un Random Lock, Vigoroth sería la puta clave. Ya sabes que pierde la habilidad esa de... Bueno, cuando evoluciona, aprende... Olvida la habilidad... Ausente. Y es un cipotazo, ¿sabes? O sea, que bueno. Aquí en verdad tampoco es la gran cosa. Para aquí, si no recuerdo mal, estaban los Silver. ¿No? Tenemos un camino por allí. Y aquí que estaban los Silver. Si no me equivoco. O sea, que nos quedaría un camino por recorrer. No. No hemos venido, ¿no? ¿O sí? Bueno, esto es nuevo, ¿no? Que sí. Esto es nuevo. ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? Pokémon. Joder, eso es un más repelente, tío. ¡Un Sphil! No, Pokémon. Pokémon es bueno, ¿eh? Voy a empezar a buscar Pokémon con el repelente puesto, ¿sabes? En vez de con... ¡Ay, ya, pero con la hierba! Digamos, con la hierba. Ya me entendéis. Sin nada. Vale. Otro repelente, sí. A ver, me salen los mierda y de repente salen los pepinos. A ver. El Giovanni original. Vale, afuera. Tío, pero pepinazos, ¿eh? De bicho, ¿eh? A ver. A ver, si por aquí. ¿Algo? A ver. Onish no es más Pokémon, pero los tres que me han salido. Mejor quitando un poco el Vigoroth. Pero Sphil y Macho son un rabazo, hermano. Aquí hay más cositas. Aquí hay objetos seguros. Huele. A ver, más sal. Para pescado. Y esto es un antihielo. Hielo es... Para no cogerarme, supongo, ¿no? O para mejorar los ataques de hielo. Es que no lo sé. No creo, ¿no? Porque es antihielo. Claro, lo del hielo es antiderretir. No tengo ni puta idea de dónde estoy siguiendo. O sea, yo estoy siguiendo ahí para adelante. Pero es que esta parte es que ni la mira otra vez. Ah, puede ser que se han quitado los del... Los del equipo. No, puede ser eso, ¿eh? Vale, joder. O sea, si os recordáis, había... Hombre, es el Q. Había dos... Dos Atkins Silver cortándonos el paso. Y a lo mejor es por donde yo he pasado y no me he dado cuenta. Joder. Mierda. Es tierra, tío. Me revienta al culo, verás. Ya verás. Golpecate. Verás. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Joder, que duro. Joder, que duro. Voy a cambiarlo porque es que... Ya me estoy siguiendo. Eh... Vamos a poner aquí, ¿eh? Voy a poner a... Es que Sim está la misma. ¿Quita? Un trabajo lento. Más Pokémon salen, creo yo. Otro tío. Bueno, por lo menos... No, es que están 44, hermano. Es que... ¿Puedo huir? No. Joder. Surf. Más rápido. Bueno, que está el lodo. No importa. Crítico me la devuelto. Le bajé la precisión. Y le reventamos. ¡Ay! Es que tener cuidado a esta gente, ¿eh? Es que... Claro. Otro crítico. Espera. Espera el capítulo de mañana, ¿verdad? Vale, fuera. ¿Erago aquí? No. Es que recuerdo que había... Joder, hermano. Es que me he puesto el presente para nada. Es que había una... ¡Hombre, el negro! Había un... Si me dieras, había un sitio en el que la cueva era como más... Más marrón, más marrón. No tan... Más piedra, era más tierra. ¿Algo aquí? Creo que es por el nivel, tío. Vale, rápido. Porque es que esto es un coñazo, tío. No sepa qué coño me pongo en rebelde entonces, ¿eh? Si es que hay aquí un tipo de objeto o algo. Ahí está. Agones otra vez. ¿Qué hago aquí? Fundito. Esto no ha aparecido, creo, también. ¿Qué hago aquí? Aparte que... Los que hicieron este hack rom, les gustaban mucho los labrintos, por lo que veo. Joder, yo qué coñazo. Que me tengo puesto en rebelde para nada. Vale, ahora aquí, ahora allá. Tampoco sé dónde me lleva esto, ¿sabes? Bueno, por lo menos, si salimos a algún lado... Tenemos vuelo o incluso la cuerda huida. Nada. Joder, qué coñazo, tío. No, nada. Estoy estirando rápido porque... Realmente debería meter en rebelde. Joder. Joder. No me diga que está en la pelea, tío. No. O sea, no. No me lo voy a jugar, hermano. O sea... Chavales, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque... Tengo miedo, mi niño. O sea... Este tío normalmente nos habla y ya está. Pero me da miedo, hermano. O sea... No sé si pelará. No sé que invertir los Pokémon porque están aquí salvajes al 44. No sé si esto lo tengo que hacer después del gimnasio o después de lo del puerto. Es que no lo sé. No lo sé. No me conozco el juego. Pues yo lo voy a dejar aquí. Espero que no haya que pelear con él. A unos mal tiros de cuerda huida y volvemos a registrar la cueva lo que nos falta. Porque sé que nos falta algo. Nos falta algo por registrar. Y además que, bueno, que llevamos ya 20 minutos. Así que... Mañana... Mira. Así os dejo otra pregunta. Cabrón y me respondéis. Si queréis que vuelva para atrás. O me la juego mi niño con dos cojones y a ver qué nos dice este nota. A ver si pelea o simplemente nos deja pasar ya hasta, ¿vale? Así que nada dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que el capítulo nos haya gustado. Bueno, no nos ha gustado. Ni de Ignacio. Es el que más gusta. El capítulo de eso. Resumen. Pues fue fácil. La verdad. O sea, no fue un... La verdad es que me ha parecido casi como un entrenador cualquiera. Como ya lo he dicho. Que es que la curva de dificultad está como el Zipote. Porque es que el primer Ignacio era fuego, lanzallamas, sol. O sea, no tiene sentido. Y los demás pues han sido normalitos. La verdad es que bastante fácil. Aunque también tenemos Pokémon más fuerte, más evolucionado, más preparado. Pero bueno. En fin, que eso. Así que nada. Dejadme de gusta. Comentadme lo que queráis. Suscribíos para los highcores. Ya hemos llegado... Bueno, pasamos hace ya... Bueno, un poquito en verdad. Dos o tres días, creo. Pasamos los 150. Muchas gracias a todos los que habéis suscrito, de verdad. Y lo que me estáis comentando para los motes. Y bueno, eso. Que nos vemos mañana con más. ¡Hasta luego! ¡Gracias!